... Bienvenidos a este espacio dedicado a la entrevista en el que hoy hacemos una especial parada en una fiesta creada en 1957 por José Fernández Cabrera para unir celebraciones que se hacían por separado cuando acababa la recolección de la aceituna. Todos ustedes habrán oído hablar de la popular y conocida fiesta del olivo de Mora de Toledo, pero para conocerla más, más a ella tenemos aquí a su alcalde Emilio Bravo, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que haya usted hecho un hueco en su agenda para dedicarnos en estos previos a la fiesta del olivo, atención, declarada fiesta de interés turístico nacional desde 1966, nada más y nada menos. Yo muy agradecido que me hayáis invitado a poder hablar de mi pueblo y de mi fiesta, con lo cual el que tengo que agradecer soy yo a vosotros de permitirme estar aquí hablando de algo tan importante y que tanto nos llena a nuestros, a mis vecinos, a los morachos, como es la fiesta del olivo. ¿Cómo se presenta este año? ¿Qué actividades? Empieza el último fin de semana de abril, desde el sábado hasta el lunes, fiesta en Mora, se vive a lo grande. ¿Cómo es ese reparto de actividades a lo largo de tres días en los que la fiesta y supongo que la hermandad entre vecinos será la seña de identidad? Realmente empezamos ayer, porque ayer inauguramos la feria del aceite y la exposición de maquinaria agrícola. Hoy también tenemos actividades, pero principalmente la fiesta comienza el sábado. Comienza el sábado, bueno, por el mediodía vamos a entregar los premios de todos los concursos que llevamos durante este tiempo haciendo de temas relacionados con el aceite, con el olivar, al mediodía. Después, bueno, por la mañana tenemos el concurso plástico de los niños que pintan allí en la plaza. Y luego ya llega el acto importante, que es la coronación de la reina y de las damas, que es el sábado por la tarde, por la tarde-noche, y también el pregón, que este año tenemos el honor de tener con nosotros al señor delegado del gobierno, don Jesús Labrador. Posteriormente, bueno, subimos a la Virgen de la Antigua a cantar la salve. Y el domingo, bueno, el domingo es el día importante, el domingo es el día del desfile de Carros y Carrozas, el desfile que está declarado de interés turístico nacional. Un desfile que yo siempre tengo que agradecer a la gente de mi pueblo, a los carroceros principalmente, a las peñas que llevan trabajando durante mucho tiempo, para presentar en ese desfile del cual todos sentimos tan orgullosos, presentar esos carros y esas carrozas que, como te decía, llevan mucho tiempo preparando, y que son los que representan a todos los morachos. Piensa que cuando un moracho, cuando un grupo de amigos, ya cuando pasa Navidad, se pone a preparar sus carrozas y sus carros ilusionados, el momento cumbre es cuando le presentan ante la tribuna del ayuntamiento, cuando le presentan ante su pueblo en el desfile que te estaba comentando. Este año vamos a tener 22 carrozas, creo que va a ser de los años que más ha habido, de las cuales 20 son de gente de mora, dos son de fuera, 20 son de peñas, de carroceros, que como te decía, ilusionados, van a presentar a todos los morachos y a la gente que nos visite, orgullosos lo que somos. Las carrozas todas son distintas, pero todas tienen algo especial, algo que nos define a la gente de mora. En todas nos gusta a nosotros enseñar a la gente que nos visita cómo somos la gente de mora. Somos gente que estamos muy orgullosos de nuestro pasado, orgullosos de nuestras raíces, de nuestro folclore y que plasmamos en nuestra fiesta el olivo. Con lo cual se presenta bien, además este año va a hacer buen tiempo. Eso hemos visto todos, miradas puestas al cielo. Toda la gente de mi pueblo, pues estos días previos estamos pendientes del tiempo, no en vano, llevamos dos años, el año pasado hasta nevó, con lo cual es algo también que nos diferencia, que nos hace más importante pensar que nevar en el mundo, el primer de abril, todos recordaremos que nevó un año en la fiesta del olivo. Pero como te decía, la gente está contenta, la gente está muy ilusionada, el tiempo va a ser buen tiempo, va a ser una fiesta con mucho esplendor, una fiesta en la que espero y desde aquí invito a que nos visiten mucha gente de Castilla-La Mancha y del resto de España, porque siempre digo algo que creo que estaremos todos de acuerdo. La fiesta del olivo es una fiesta distinta al resto de las fiestas que existen en otros pueblos. En cada pueblo tiene su fiesta y se siente orgulloso de ella, pero yo conozco pocos pueblos en los cuales los actores principales, los protagonistas, es un pueblo entero, como ocurre en la fiesta del olivo de mora. Si me permite, nos retomamos o nos remontamos a ayer jueves, en el que hacían ustedes esa feria del aceite, en el que sale un titular, por así decirlo, las almazaras y cooperativas unidas por un mismo producto, es decir, ese aceite de mora de Toledo. Yo tengo que agradecer a la comisión organizada de la fiesta del olivo y principalmente a los concejales de festejos y en este caso al concejal de agricultura que ha conseguido algo que durante mucho tiempo se estaba intentando en mora. Pensad que en mora tenemos bastantes almazaras, tenemos dos cooperativas y cuando la gente va a mora, a la oficina de turismo que tan buen resultado se está dando para promocionar a nuestro pueblo, va a comprar aceite. Y claro, te encuentras con la disyuntiva de decir a qué almazaras mando, a qué cooperativa mando, cuando realmente desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es promocionar lo nuestro que es el aceite de mora. Pues bien, decía que tengo que agradecer al concejal de agricultura que gracias a sus negociaciones, a sus conversaciones, hemos conseguido que las almazaras y las cooperativas nos cedan al ayuntamiento unos litros de aceite, bastantes, que los tengo que agradecer también a ellos, para que desde el ayuntamiento embotellemos y embotellemos unas botellas preciosas con la fotografía de nuestro ayuntamiento y en la cual aparece aceite de mora. Es una forma de promocionar nuestro aceite y creo que, bueno, como ya se está vendiendo en la feria del aceite, como a partir de ayer ya se puede comprar en el ayuntamiento y en la oficina de turismo, creo que vamos a ayudar a que se conozca mucho más, que ya se conoce, el mejor aceite del mundo que está en mora. Ese aceite de mora que también es protagonista en estas fiestas o ferias del olivo, que sin duda une a todo un pueblo y que hace que mora de Toledo se sitúe en el punto geográfico, yo creo que de casi muchos españoles, porque es objeto de ver cómo disfrutan ustedes con ese producto y que sin duda diferencia a los morachos. ¿Qué cualidades tiene que tener un moracho? ¿Qué cualidades defiende ese moracho? Tú piensa que desde el primer momento la gente de Mora, cuando apareció en 1957, un grupo de personas que veían como cuando terminaba la reconexión de aceitunas cada uno celebraba en sus cuadrillas y tuvieron la gran idea de hacer la fiesta de olivo uniendo a toda la gente de mi pueblo, la gente lo aceptó mucho. Piensa que es un pueblo, como te decía, que se vuelca, es un pueblo que nos diferencia porque somos todos protagonistas de la fiesta del olivo, todos nos sentimos súper orgullosos de salir a la calle y como siempre digo, la gente de mi pueblo es gente amable, es gente que recibimos a los que nos visitan con los brazos abiertos, es gente que recibimos a toda la gente que viene a nuestro pueblo con una sonrisa y eso quizás nos diferencia y nos diferencia principalmente y lo plasmamos en esta fiesta del olivo. Es verdad que, como te decía, en cada pueblo se celebran sus fiestas, cada uno se siente orgulloso de su pueblo, pero la fiesta del olivo es distinta, es distinta por lo que tú comentabas, la gente que vais de fuera os sentís rápidamente integrados por lo que te decía, por la forma de ser de la gente de Mora, pero también os sorprende cuando veis a todo un pueblo siendo, como te decía, partícipe de esa escena, de ese momento. Además, esa idea que tanto caló entre la gente de Mora se ha ido agrandando en el transcurso del tiempo. Yo siempre digo que la unión que tenemos alrededor de nuestra fiesta del olivo, ese corazón que nos late a todos los morachos mirando en la misma dirección, me gustaría que lo mantuviésemos el resto del año. Piensa que cuando un pueblo está unido, un pueblo está empujando en la misma dirección, cuando no nos importa cómo pensamos ni dónde venimos, porque lo que realmente nos tiene que importar es dónde queremos ir todos juntos, se avanza más deprisa y se consiguen mejores objetivos. Y por eso, este impulso que damos en la fiesta del olivo, todos los morachos y todas las morachas, yo me gustaría que fuera siempre el principio de lo que debe ser un año continuo de unión, y de tener todos claros que lo importante es nuestro pueblo y conseguir que cada día un moracho sea más feliz. ¿Cuál es su momento favorito de la fiesta del olivo? Bueno, yo tengo muchos momentos. Tú piensa que yo he pasado, yo siempre digo que hemos ido a dos fiestas. Yo siempre he vivido la fiesta popular, la fiesta que se vive en la calle todo el día, desde el viernes hasta el lunes. Luego he tenido la suerte también de comprobar cómo es la fiesta oficial. Y la fiesta oficial es tan bonita como la popular, porque al fin y al cabo es la misma fiesta. A mí me gustaría que toda la gente demore en un momento determinado, pudiera vivir también desde dentro lo que es la fiesta institucional, lo que es la fiesta que se prepara desde el ayuntamiento. Hombre, yo de la fiesta mía, de cuando yo no tenía tanta responsabilidad como tengo ahora, pues yo recuerdo los sábados. Recuerdo cuando terminé con amigos para hacer carros, para hacer carrozas. Yo hice carrozas, esto, carro. Yo nunca he hecho carrozas, pero el carro sí que he hecho. Y los días previos lo bien que lo pasaba es preparando lo que iba a ser la fiesta de olivo el domingo. Hoy en día, para mí es muy importante el pregón, es muy importante la coronación de la reina y de las damas, es muy importante el desfile de carros y de carrozas. Es importante todo también. Mira, piensa que la gente demora, llamamos como el día nuestro, el día de la gente demora el lunes. El lunes es un momento en el que yo, por ejemplo, ahora también tengo ya menos obligaciones oficiales y me puedo dedicar un poco más a mi fiesta de antes, a mi fiesta popular, que no tiene que ser distinta una a la otra. Las dos deben ir unidas, pero sí es verdad que cuando has vivido una y otra, pues en un momento determinado dices, todas son distintas o las dos son distintas, pero las dos a la vez son iguales. Yo disfruto de la fiesta de olivo desde el primer momento. Yo ya estoy disfrutando ahora mismo, hablando de la fiesta de olivo. Llevo días disfrutando, viendo que va a hacer buen tiempo la fiesta de olivo, y viendo días disfrutando con qué ilusión mi vecino, la gente de mi pueblo está trabajando para el día de la fiesta de olivo y están todos pendientes de que haga buen tiempo en la fiesta de olivo para enseñar, como te decía, eso que nos une, eso que nos representa y eso que nos gusta demostrar año tras año a la gente de nuestro pueblo y a la gente que nos visita. El equipo de esta casa, de Teletroedio y la regional, sin duda está emocionado también en esa fiesta de olivo. Una de las personas que va a ser encargada de presentar ese pregón es una de nuestras compañeras, Raquel Salinero, moracha también, además. Sin duda lo estamos viviendo con énfasis, pero ¿qué característica tiene? Yo mira, cuando pensé en Raquel, sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo profesional que es Raquel y sabía lo moracha porque sé lo moracha que es Raquel. Raquel es moracha por todos los sitios, por todos los sitios. Y además Raquel disfruta de la fiesta y se vuelca en la fiesta como a la inmensa mayoría, sino todo de los morachos. Con lo cual cuando se lo pedí y me dijo que sí, fue una gran alegría por mi parte, porque además sé que lo va a hacer muy bien, porque además sé que se va a emocionar, porque además sé que va a sentir, y se va a sentir tremendamente orgullosa y nunca va a olvidar que ella fue la que presentó esta fiesta del olivo, la 58 edición de la fiesta del olivo. Con lo cual, doblemente contento. Piensa que encima Raquel, yo la conozco desde que nació, somos del mismo barrio, conozco a su familia, la he seguido profesionalmente y la tengo un cariño especial. Con lo cual, mañana sábado, como los días previos que hemos estado hablando con Raquel, para mí va a ser un día importante y siempre llevaré en mi recuerdo esta fiesta del olivo, la cual tuve el orgullo y la suerte de que el pregón fuera presentado por Raquel Salinero. Es un pregón, como ha dicho usted anteriormente, que lo va a realizar el delegado del gobierno, Jesús Labrador. ¿Le ha costado a usted tener a Jesús Labrador? Hombre, estamos hablando de Jesús Labrador. La gente que me conoce a mí, y creo que en la provincia de Toledo, alguien que se tira la mancha, alguien me conoce, ¿no? ¿Sabe la relación personal que yo pude tener con Jesús Labrador, con Vicente Tirado, con Arturo García Tizón, con nuestra presidenta, María del Cospedal? Yo les considero, aparte de jefes míos, de los cuales yo aprendo mucho, yo les considero amigos. Y a mí, hombre, convencer a Jesús Labrador, no. Porque Jesús Labrador es que no solamente va este año al pregón, es que estuvo el año pasado, estuvo el anterior. Estaba también en la fiesta del olivo, cuando no estábamos ninguno metidos en política, o política tan activa como estamos ahora, porque Jesús es un amigo, con lo cual Jesús conoce perfectamente la fiesta del olivo. Dentro de esa fiesta del olivo, tienen ustedes un nombre bastante peculiar para llamar al hueso de la aceituna, si me permite decírselo. Yo le llamo hueso de la aceituna. En mi pueblo dicen el lanzamiento de Chocho. Bueno, en Moraz, tú sabes que tenemos un diciembre de Moracho, y tenemos unas palabras muy peculiares. Y entre ellas llamamos al hueso de la aceituna Chocho, y tenemos el lunes el lanzamiento de Chocho, que es el hueso de la aceituna, en un sitio, que es en la gruñeta nueva de toda la vida, la cual ese día se le llama el Chocho Dromo. Con lo cual, bueno, son palabras de mi pueblo. Son palabras que también llaman a aquel agente. Palabras, palabras. Mira, lo del lanzamiento de hueso de la aceituna, fue una idea que tuvo también una peña, fue una idea que hace unos años, un grupo de personas, bueno, les pareció bien, y a mí me parece bien todo lo que sea, fomentar y ayudar a que se fomente y sea más grande la fiesta del olivo. No olvidemos que los actos importantes de la fiesta del olivo son el certamen nacional de pintura, el certamen nacional de poesía, el pregón, la coronación de las reinas y damas, por supuesto, el desfile, otras muchas cosas más que tenemos en estos días en mi pueblo, y evidentemente, si que hablan de uno, bueno, siempre que hablan es importante, y si hemos conseguido que se hable del concurso de lanzamiento de hueso de la aceituna o el concurso de lanzamiento de Chocho, a mí me parece muy bien, yo además me lo paso muy bien el lunes, me bajo por la mañana y me suelo divertir, con lo cual, muy contento también. Además, hacen ustedes unas tradicionales migas, ¿no? Hacemos también, cada peña. No, previamente, previamente, también durante años, una peña, la peña de la zaranda, que lleva organizando el concurso de migas. A raíz de esa peña, evidentemente, ya son muchos los grupos de amigos, los grupos de vecinos, que hacen también las migas para concursar. Con lo cual, el lunes, por eso te decía que el lunes es el día muy nuestro, muy de los morachos, que también os invito para que lo conozcáis, es muy nuestro, porque desde por la mañana temprano empezamos con las migas, empezamos después con el concurso de lanzamiento de hueso de la aceituna, terminamos entregando los premios de carros, de carros, de carroza, en el auditorio del ayuntamiento, y bueno, también luego por la tarde seguimos cada uno con nuestros amigos disfrutando esa fiesta. Yo luego por la tarde, es cuando te decía antes, soy Emilio Bravo, no alcalde, sino Emilio Bravo, vecino, moracho, de lo cual me siento tremendamente orgulloso. Yo, mira, cuando hablo de la fiesta de olivo y cuando hablo de mi pueblo se me hace un ludo en la garganta, yo soy muy moracho, yo no entendería vivir fuera de mi pueblo, no entendería pasar un fin de semana de fiesta de olivo fuera de mi pueblo, no he pasado ninguno. Yo recuerdo cuando hace años, se hacía la mili, yo estaba en Barcelona y la gente de mi pueblo recordarán que hubo un año que las carrozas se celebraban por la tarde porque yo veo mucho por la mañana. Yo me vine el viernes y me tuve que ir con todo el dolor de mi corazón el domingo al mediodía porque no pude ver el desfile de carrozas, pero yo estuve en la fiesta de olivo. Yo me vine de Barcelona a la fiesta de olivo. Lo que te digo del sentimiento de la gente de Mora es algo que la verdad es que yo lo noto y lo noto que también creo que nos diferencia de los demás. La gente de Mora somos muy morachos, pero eso no hace que excluyamos a nadie. Somos muy morachos y nos gusta que la gente esté con nosotros y que nos conozca. Y la fiesta de olivo es el escaparate principal para que conozcan cómo somos la gente de Mora. Hemos dicho que comenzaba ese jueves o este sábado principalmente cuando empiezan las principales actividades. Un fin de semana frenético es el que les espera a todos los morachos y a su alcalde. Un sinónimo para terminar que defina esta fiesta que ponen ustedes por bandera. Yo me gustaría definirlo con algo que creo que extraen conmigo la mayoría de la gente de nuestro pueblo. Es nuestra fiesta. La fiesta del olivo es nuestra fiesta. La fiesta de los morachos que queremos extender y hacer partícipe a toda Castilla-La Mancha y a toda España. Yo creo que eso nos define. Nos define porque lo importante es lo que somos, pero es aún más importante lo que queremos que nos conozcas. Nos sentimos muy orgullosos de que la gente nos conozca y nos sentimos muy orgullosos de que la gente venga con nosotros a disfrutar de algo nuestro que desde el primer momento cuando alguien pisa el puro de Mora también es suyo. Así que yo desde aquí me gustaría invitar a toda la gente que nos esté escuchando. Sé que son muchas las personas que año tras año van a la fiesta del olivo. Sé que son muchas las personas que este año también nos van a acompañar. Yo me siento muy contento porque yo conozco a gente de toda la provincia y me siento muy contento cuando veo a alguien de pueblos de Castilla-La Mancha y de pueblos de Toledo que me dicen oye, Emilio, que estoy aquí o me saludan por la calle. Me siento contento porque digo mira, están aquí en mi pueblo. Han venido aquí a mi casa, a su casa y me gusta verles. Con lo cual me encantaría poder saludaros a muchos y me encantaría que podáis disfrutar y que os sentáis en casa en esta en vuestra fiesta del olivo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro espacio. Esta fiesta del olivo 2014 promete la EMED visitada tiempo despejado sin lluvia. O sea que podrán disfrutar ustedes a lo lindo si me permite decírselo. Eso espero, lo deseo y además sé que va a ser así. Pues enhorabuena y a disfrutar todos los morachos. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!